El papel educativo de la familia es clave, es clave porque en la familia es donde aprendemos lo esencial, que es aprendemos a querer y aprendemos a ser queridos, que hay veces que nos cuesta también aprender a ser queridos, dejarnos querer y esa es la gran labor que hace la familia, porque aprender a querer y aprender a ser queridos es donde sale toda la escuela de valores, toda la escuela de virtudes, toda la escuela de valores, es donde realmente aprendemos a compartir, donde aprendemos a mirar a la otra persona como persona, donde aprendemos realmente a ser generosos, donde aprendemos a sacrificarnos por hacer la vida agradable a los demás, donde aprendemos que las cosas salen con el pequeño esfuerzo de cada uno, o sea es en estas cosas concretas donde realmente se ayuda, evidentemente el papel educativo no queda solo ceñido al tema de la familia, evidentemente la escuela dice mucho y dice mucho también toda la sociedad que envuelve, que nos envuelve y que realmente va mandando también sus mensajes educativos o antieducativos, no lo sabemos, pero realmente la clave, la clave esencia donde realmente una persona aprende a ser persona es en la familia. La situación de la familia en España se contempla desde una perspectiva en que hemos perdido el norte, hemos perdido el norte por varios factores, por varias cosas, primero porque la gente realmente forma una unidad familiar sin mucho proyecto, sin mucha reflexión, simplemente se encuentran como en esta situación, o sea una falta de idea, de proyecto, que eso me parece que es clave en el tema de la familia. Luego realmente el estrés, o sea el tema, el famoso tema del problema de la conciliación de vida familiar, vida profesional, hace que realmente la gente viva pues en una situación de correr, de que realmente llegas a casa, que estás agotado, que realmente ahora en ese momento empezar a marcar los límites a los hijos, empezar a tener que decir que no, pues explicarles el porqué, o sea lo que es el ejercicio de la autoridad y estar pensando en el bien de los demás, pues hombre realmente a esas alturas uno como que ya dice mira yo ya hasta aquí he llegado. Y luego el tercer factor sería un poco pues toda la influencia ambiental, o sea lo que realmente, o sea la influencia ambiental que se ha perdido realmente, no se tiene claro cuáles son los papeles de la familia y por tanto ahí todo el mundo opina y todo el mundo que dice que el tema de la familia ha perdido. Estos serían como los tres factores y eso nos da lugar a que nos encontramos como dos extremos de padres, nos encontramos unos padres por un lado, los padres helicópteros super protectores, que realmente siempre tienen que estar protegiendo a sus hijos y no teniendo en cuenta que muchas veces para madurar tenemos que caernos, tenemos que tropezar y que realmente los padres no se espera de los padres que estén allí impidiendo el tropiezo, sino que lo que se espera de unos padres que realmente buscan en el bien de sus hijos es estar allí cuando el hijo tropieza para ayudarlo a levantarse, para que aprenda, porque se madura pues la base de esos tropiezos y se vuelven a recomenzar, ¿no? Una de atrás de otra, ¿no? Y el otro extremo, ¿no? Que serían esos padres pues que realmente simplemente, pues que piensan que la educación de sus hijos pues que ya les educará el ambiente, que ya les educará la escuela, que bueno que los políticos ya escuchan el tema de la ciudadanía, es un problema de ellos y que ya se apañaran, ¿no? O sea que hacen un poco de dejación de deberes, digamos en este sentido, ¿no? Y a veces estos dos polos se encuentran, ¿no? O sea que son aquellos padres que realmente no ejercen donde cuando tienen que ejercer y en los momentos en que ya como extremos entonces aparecen como padres helicópteros protegiendo cuando ya dices, bueno, haberlo hecho antes, ¿no? O sea es un poco la situación en la que nos encontramos. A la hora de educar yo tendría en cuenta tres aspectos, ¿no? El primero, creer en las personas, o sea realmente apostar y realmente creer que la persona es capaz de mejorar, ¿no? Primero, en nuestro coño, o sea en la pareja, o sea que sea capaz realmente, o sea creer que nuestra pareja es capaz de mejorar y que sobre todo los hijos, ¿vale? Eso es el primer factor. Segundo, sentido común, que es el menos común de los sentidos, o sea que habrá que buscarlo y luego no perder nunca el sentido del humor, es decir, disfrutar con la familia y en la familia. Family Watch es una iniciativa como un think tank, ¿no? Lo que pretende es estudiar por sus distintos aspectos de la familia, desde distintos, desde la interdisciplinariedad, para conocer más a la familia y a ese poder realmente hacer propuestas que ayuden a la mejor a la familia para poder realmente funcionar como realmente lo que se espera de ella, ¿no? Lo que realmente necesita la sociedad. Me parece que iniciativas como esta son muy importantes porque realmente si desconocemos, o sea cuanto más se conoce y más se quiere, uno más se da cuenta del papel tan importante que cumple la familia y la sociedad, porque realmente es ese pilar, ¿no? Si queremos que mejore la sociedad, es básico pasar por la mejora de la familia.